¡No puede ser! ¡Increíble! Buenas mis fanitas, bienvenidos a este primer videoblog del canal Estoy muy emocionado para mostrarles lo que pasó el domingo pasado En los dos eventos que estuve en uno que se llama World Wrestling 24 Y en el mágico y especial evento AIW Japan Pro Wrestling Entre la colaboración de sus dos empresas Forgiven Door Es increíble Aquí les voy a mostrar el primer videoblog Estaré hablando de World Wrestling Y les tengo unas cuantas sorpresitas que viví en el fansfest Y durante el evento de lucha Y espero les guste Me van a disculpar por el sonido de algunos videos No tuve la oportunidad de... No me di cuenta hasta ese día en el domingo que el sonido estaba muy malo Pero a medida que vaya avanzando el video Les estaré traduciendo, diciéndolo a ustedes lo que dijeron esas personas A ustedes, a nuestra familia, de la comunidad latina, de lucha libre en general Es increíble lo vivido en ese domingo Espero disfrutar Es que ya estamos aquí en el VIP Fans Estamos en este momento para tomar una foto con las diferentes superestrellas y luchadores que están aquí En este momento vamos a tomar una foto con María Canely y Mike Canely Muchachos aquí tenemos a María y a Mike Right here Hola Muchas gracias a ustedes por su apoyo, por ser un fan Nos apreciamos, nos amamos María Canely y Mike Benet De verdad apreciaron mucho Cuando les hablé acerca de lo que ustedes han hecho durante la comunidad En la comunidad Respetando y apoyándolos en sus carreras Ya tanto en Impact Wrestling como en la WWE Mandaron saludos a todos ustedes, diciéndoles que los amo mucho Vamos a hablar de Casey Navarro El actual campeón de House of Glory Wrestling y también de Warrior Wrestling Campeón actual Es increíble como este muchacho es de un nuevo talento Con el medallón de Warrior Wrestling en el antiguo evento de ellos Canjió eso, como dirían Es como si fuera un Money in the Bank Una oportunidad Y le entró a un Six Pack Challenge por el campeonato de Warrior Wrestling Y ahora que Casey Navarro es campeón Le quitó el título a Will Spray El asesino aéreo como dirían Y para mí fue un placer haber conocido a este muchacho Porque es uno de mis luchadores actualmente favoritos en las indies Lo he estado viendo Y les agradezco mucho por el apoyo Que lo sigan viendo Que lo estará viendo nosotros Y que lo sigan en cada uno de sus redes sociales Y increíble este muchacho El estilo aéreo Un poco técnico pero más aéreo Ese muchacho sí es que vuela Y sin nada que decir Durante ese evento se enfrentó ante Bill De Brian Pillman Jr. Más adelante les estaré diciendo acerca de esto Muchachos miren quien tenemos acá Hola buenas tardes Golden Driving aquí con mi amigo Jorge Y ya sabes aquí para disfrutar una buena lucha Un show lleno de grandes luchadores Si quieren me sigan a golden.tia1 en Twitter y en Instagram Ya me pueden encontrar en todas las fechas Donde voy a estar presentándome Y todos los videos de mis luchadores Así es Temos en contacto Muchachos como les prometí Aquí están Alpha Wolf y Dragon Los golpeadores del México para el mundo Saludando a todas nuestras fanaticadas latinas Aquí estamos los golpeadores del México para el mundo Dragon Bay y Alpha Wolf Así es Al estilo latino porque tuve la oportunidad de conocer a Alpha Wolf Golden Dragon y Dragon Bang Es increíble este talentoso Esos muchachos los vi durante ese evento luchando Y increíble el estilo volador que tienen estos muchachos Es increíble cada día más Cada momento más me estoy enamorando del estilo mexicano Muy poco me he estado fijando de ello Pero poco a poco me estoy dando cuenta de que De verdad, de verdad, de verdad Representan mucho a los latinos A los latinos ya sea en diferentes partes del mundo En las diferentes compañías Y he estado siguiendo a estos muchachos hace varios meses Y es increíble, es increíble Aquí ellos les mandaron saludos Es muy importante Y no es necesario traducir porque Para la comunidad latina hablamos español Y espero Espero Les haya marcado mucho Este saludo de ustedes Y que sigan Sigan Viéndolo Lo sigan viendo Y empiecen a seguirlos Porque son talentos Vamos con Zachary ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Gracias por todo el amor y todo el apoyo Agradecimiento a ustedes Lo mejor es que viene Lo mejor es que viene Gracias Vamos con uno de los grandes talentos que vi esa noche Perdón Esa tarde Luchando Y fue Zachary Wings Zachary Wings Es increíble Este luchador Estuvo en Exxiv Durante Alrededor de Año Dos años Y Este luchador Para mí Es uno de los Increíble Increíble Cada movimiento Cada Al estilo aéreo Durante la época Durante su tiempo En NXT Estuvo con Wesley Haciendo el grupo de MSK Ganaron el campeonato En conmemorativo El Dustin Rhodes Fueron ex campeones En pareja de NXT Y De verdad De verdad Es increíble Les manda saludos Que lo sigan viendo Y Espero Que este saludo Les guste Porque es increíble Este talentoso Estamos aquí Con Fuego del Sol Miren Hola Fuego del Sol Big love To all my Latin people My sister Latin people Remember Follow your dreams Believe in yourself And watch AEW Watch Fuego Del Sol Ya tú sabes Ya lo dijo bien Watch Fuego del Sol Fuego del Sol Papa Es increíble Uno de mis favoritos En All Elite Wrestling Como lo dijo Fue Que vean AEW Que lo apoyen En su carrera Que lo apoyen En las Indies Y que les manda Muchos saludos A ustedes Que no se olviden De cumplir sus sueños Que están por venir Como dice Razor Ramón Es increíble Literalmente Compartí algunas palabras Con él Y pensaba que hablaba Español Pero no habla español Tal vez tenga el nombre En español Pero no significa Hablar español Y dijo que le agradaba Que yo le agradaba Porque el cargador De Sammy Guevara Work Yo soy un Sammy Guevara De me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Aunque me odien Pero Es un talentazo Eso no se lo quita Esos movimientos aéreos Yo creo que Si sigue haciendo Esos movimientos Lo vamos a tener Como Jeff Harding A los 40 años ¿Quién estamos? ¿Quién está? Sí, señor Tuve la oportunidad De conocer a Brian Pillman Jr. Uno de los miembros De Blonde Bar City De All Elite Wrestling Les manda saludos Un corto saludo Ya que tenía poco tiempo De De tiempo Para seguir firmando Autógrafo Tomando fotos Tuve la oportunidad Conocerlo Hablar Con él Cinco minutos Y Después de aquel evento Y Es increíble El talentazo Junto a su compañero Julia Hard Durante Esa historia En la que tuvo Contra The House of Black Dice que Es uno de los Fue Increíble Compartir Lo que me dijo Según recuerdo Compartir Enrique Con dos talentazos Ahora tres Con Woody Matthews Y De verdad Lo vi luchar En esa noche Y Es un gran Si lo colocan Si le dan tiempo En AEW Para Luchar en solitario Yo creo Que si da Si da Y lo veo Como campeón De media cartelera Hasta posiblemente El cambio mundial Y Unidad de conocer A varios luchadores De ahí Al legendario Comentarista Inglés De New Japan Pro Wesley Kevin Kelly Conocí a Nick Wayne Conocí al gringo Loco Y Y Y Ustedes Ya vieron Que conocí A Mike Maria Cannelli Y a varias Superestrellas Es Es Un señor Che realidad Ya anteriormente Había ido Para un Un evento De War Donde conocí A Willow Spray Donde conocí A Carl Fredericks De New Japan A Sky Blue De A Dante Martin Y Este es uno De mis eventos Ha sido Uno de mis eventos Favoritos Y Definitivamente Definitivamente No les dejaré Darle gracias A ellos Por darme la oportunidad De estar allá Y Como no Cumpliré el sueño Para mí Y si no Para ustedes También Espero Espero disfruten Estas diferentes Estas fotos Que me tomé Con ellos Y De verdad Los disfruten Con todo el corazón Porque lo estoy haciendo De este trabajo Porque lo amo Y segundo Porque tenemos Esto en común Entre ustedes Y yo Que es la lucha libre Y Para traer a Latinoamérica Para ser representante De Latinoamérica De la lucha libre De los fanáticos Aquí En cada uno De los eventos Que está pronto por venir Espero ir pronto Y espero disfruten Estas fotos Luego de una hora y media Más o menos Tienes un poco de autógrafos Tienes un poco de autógrafos Tienes un poco de autógrafos Tienen un poco de autógrafos Tienen una excelente Validad de máscara Les agradezco Les se las compré Y es increíble Esta máscara De pentágono puro O pentágono Junior Cero Miedo Es increíble Es increíble Así me siento Un verdadero luchador mexicano Ok Ok Por motivos de Esto fue una serie De grabaciones Para este programa Llamado Army De Women's Wrestling Army Es increíble Cómo ponen La división femenina Había los tres combates Y los tres combates Fueron El My Event Fue por el campeonato De Army Pro Wrestling Fue increíble Ahí vimos a Marty Bell En Siena Que son de Impact Wrestling Vimos a La virtuosa Diona Pura Es increíble Talentazo Que podemos ver allí Y a continuación Les mostraremos Varios videos Acerca De Esos Tremendos De esas Tremendas luchas En las entradas Porque ya saben Por cuestiones Copyright No puedo Publicarlo En estos momentos Están teniendo Un receso Porque Entre varios minutos Se van a perder Live De Warrior Westland Así que Es increíble Acabo de terminar Este eventazo De Warrior Es increíble Como en las Indies Puede Desarrollarse Tanto la lucha Libra De la lucha Del estilo Mexicano Hasta el Powerhouse Calidad De calidad De calidad Quede satisfecho Es increíble Muchas gracias Por este Por ver El primer video Este primer video Comparten Denle me gusta Suscríbanse Y empecemos A crecer Como familia En Deluxe Jorge No se olviden Gracias por ver Este video